He suspirado al nacer, he reiterado al perder y me llevo la corriente al beber Nada me sangraba y me sobraba la sangre al vivir Nada me salvaba y como siempre he perdido al ganar ¿Cómo pude empecer? Certe que roto me ves y me dejé la mentira al revés Nada me sonrojaba y cada vez más la bestia ganaba Nada me equilibraba y con la noche las voces callaba Dime por qué, tan solo dime por qué siempre he sido tan pequeño si tu sombra me falta Dime por qué, tan solo dime por qué si me trajo las palabras la cabeza me estalla He roto nuestro perder, he fustigado al caer y desengañado y juicio al pedir Que quien pudiera vivir te corté su latir sin que la vida se tiñe de gris Quiero saber si me pudiera querer, si me tragaran los mares, me llevaran con ella Dime por qué, si me llevara suave, si sigo contando estrellas me llevaran con ella Dime por qué, tan solo dime por qué siempre he sido tan pequeño si tu sombra me falta Dime por qué, tan solo dime por qué si me trajo las palabras la cabeza me estalla Quiero saber si me pudiera querer, si me trajeran los mares, me llevaran con ella Dime por qué, si me llevara suave, si sigo contando estrellas me llevaran con ella Dime por qué, tan solo dime por qué siempre he sido tan pequeño si tu sombra me falta Dime por qué, tan solo dime por qué siempre he sido tan pequeño si tu sombra me falta Dime por qué, tan solo dime por qué siempre he sido tan pequeño si tu sombra me falta